Pues se termina 2022 y toca hacer un repaso de las mejores películas del año. Y es que aunque Fang of Fang, temporada 4 va despacio, seguimos constantes y seguimos trabajando para traer más contenido. Así que... empezamos. Vamos a hacer el resumen del año 2022 en varios apartados. Sabéis que siempre me gusta dividir estos tops en pequeños apartados que lo diferencien. Ni fu ni fa. No son tan horribles como se ha dicho, pero tampoco... Uncharted, la adaptación del videojuego Uncharted con Mark Wahlberg y Tom Holland fue una película que estuvo bien. Era pasable, pero según salías del cine de verla, la olvidabas. La huérfana, primer asesinato... Creo que esta película hace unos años hubiera sido una película directa a vídeo. Era interesante ver el rejuvenecimiento de Isabel Fuhrman, pero la película está muy lejos de la original de Jaume Collette Serra. Lightyear, la película Lightyear de Pixar fue una tremenda decepción. Una película con un mensaje terriblemente conservador. A pesar de la polémica que hubo con el beso entre dos mujeres, es una película terriblemente conservadora, con un mensaje que no me gustó al final para nada. Una película muy decepcionante. Black Adam. Black Adam. Con todo lo que está pasando con el universo DC, con la salida de Henry Cavill. Aún así, Black Adam ha sido una película que entiendo que no ha funcionado en taquilla. Entiendo que no ha funcionado para el público, para la crítica. Una terrible decepción en todos sus aspectos. Jurassic World Dominion. Tercera entrega de esta trilogía Jurassic World. La gente dijo que era horrible. No es tan horrible. Pero sí que es una película a la que le faltó algo de gancho. Era muy interesante ver cómo se juntaban los protagonistas de las dos trilogías. Pero que hasta el final no interactuaran. Una película está bien, pero no ha sido suficiente para mí. Scream. Scream 5 de Matt Bettelini-Olpin y Taylor Gillette. Quinta entrega de Scream, ya sin Wes Craven, que hace unos años que desapareció. Con argumento del propio Kevin Williamson. Con el regreso de los tres actores principales a la saga. La participación de la ahora popularísima Jenna Ortega. Y aún así, la película está bien. Es una buena secuela. Pero para mí en la línea de calidad de la 3, de la 4 y de la 5. No es ni mejor ni peor. Esta quinta película es una película que se me ha quedado en el límite. Y por último, una película que ni fun y fa, que no es tan terrible, pero ha sido este Halloween Ends, de David Gordon Green. Tercera parte también de esta trilogía, que comenzó en 2018. Con un Halloween original que a mí fue una película que bueno. Un Halloween Kills que mucha gente odió, pero a mí me encantó. Y esta tercera, que es muy original, que prueba algo nuevo, pero que quizá le ha faltado ese puntito. Lo que propone es muy interesante. Es una película que propone cosas muy interesantes, pero quizá le ha faltado ese puntito. De ahí que se quede en estas películas que ni fun y fa. Este año, como todos los años, ha habido películas horrendamente malas. Y horrendamente malas por diferentes motivos. Este año yo me quedo con tres. Monfall, de Roland Emmerich, con Patrick Wilson y Halle Berry. Una película horrenda en todos sus aspectos. Quizá visualmente está bien, está rodada con algo de presupuesto. Pero es una película de Asylum. O sea, es como ver una película con argumento y todo de Asylum. Pero echa con 150 millones de presupuesto. ¿Qué es lo bueno? Que es divertida. Le salva que es divertida. O sea, esta es horriblemente mala en el buen sentido. La otra película para mí horriblemente mala del año ha sido Morbius, con Jared Leto. Sony, para mí, sigue sin tener la clave de cómo hacer con Marvel. O con los personajes Marvel que aún posee, cómo dan en el clavo y van de mal en peor. Esta película es al nivel de lo que veíamos hace 15 años con Daredevil y Ghost Rider. Es una película terrible. Ni siquiera el cameo final de Michael Keaton. Esa conexión. Una película insalvable. Sobre todo porque Morbius daba para muchísimo más. Y por último, la última, la tercera y última de las horriblemente malas, ha sido la nueva versión de Ojos de Fuego con Zac Efron. La nueva versión de Ojos de Fuego que se basaba en la novela de Stephen King. A mí Ojos de Fuego, la película original de Drew Barrymore, ya me parece una película normalita. Pero la novela es una novela increíble. Yo fui la primera novela de Stephen King que leí sin un chavalín con 12 o 13 años. Y la novela da para mucho más. Esta película se queda en todo muy corta. Una pena. Ya sabéis que a mí en los tops me gusta hablar de las menciones especiales. Películas que reconozco que me han gustado mucho. Pero no las he querido meter en el top de las mejores películas del año. Aún así, son películas que me han encantado. La primera noche de paz, que la vi el otro día. Con David Harbour haciendo de Papá Noel. Una especie de jungla de cristal y solo en casa. Muy salvaje, muy divertida. El director de Zombies Nazis. Cameracafé, la película. Dirigida por Ernesto Sevilla. Protagonizada por Arturo Valls. Una película súper original. De verdad, increíble. Fue de estas que en su momento no le hice caso. Y tuve la oportunidad de verla en un ave. En un viaje en ave por trabajo. Y es una película muy buena. Entra con... Soy muy sorprendente. Está en esta lista porque se lo merece. Smile. Smile también es una película que tiene una mención especial. Esta especie de nueva versión. Que nos contaron ya en It Follows. Una película muy original. Muy pausada. Con algún momento muy chulo. Una película que si bien no es lo que se dijo de ella. Que iba a ser lo que iba a definir el terror. Pero es una película que está muy bien. 3000 años esperándote. La nueva película de George Miller con Idris Elba y con Tilda Swinton. Una película que si bien no es tan buena como podría esperarse viniendo de George Miller. Es una película muy original. Una película muy original. Una película muy espesa. Una película con... Pero muy interesante. Y sobre todo una película protagonizada. O sea, parece que una mujer de 60 años no pueda tener una historia de amor. Entonces eso me pareció muy original. Malnacidos de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Una película... Adaptación de una novela de zombies española. Una película española que produjo Netflix. Aunque pasó por Salas. Una película muy divertida. Con muchos tópicos. Con una comedieta bien hecha. Me lo pasé bien. The Batman. De Matt Reeves. Esta nueva versión de Batman protagonizada por Robert Pattinson. Zoe Kravitz. Estaba por ahí Colin Farrell. Paul Dano haciendo de ese enigma. Una película... Andy Serkis haciendo de Alfred. O sea, una película... A mí me encanta Matt Reeves. Quizá... Esta no ha sido la película suya que más me ha gustado. Quizá la duración. 180 minutos se me hizo. Pero un par de momentos. La persecución al pingüino con el Batmóvil. Creo que es la secuencia de acción del año. Y una banda sonora de Michael Giacchino que quita el hipo. Thor. Love and Thunder. Segunda película sobre Thor dirigida por Taika Waititi. Que los fans de DC odian. Que... Todo lo contrario de Love and Thunder. Una película llena de colores. Llena de humor. Llena de chistes malos. O sea... Todo lo que un fan de Zack Snyder y del superhéroe más plomizo odia es justamente Thor Love and Thunder. A mí curiosamente tanto de Batman como Thor Love and Thunder me han divertido muchísimo. Cada una a su manera. Es una mención especial que merece estar ahí. Sonic 2. La película. Segunda película del popular erizo de Sega. Con Jim Carrey otra vez como Eggman. Muy buena. Muy divertida. Muy para todos los públicos. Muy para ir con la familia. Muy... Una película. Muy bien. Muy bien. Por fin se están haciendo adaptaciones de videojuegos que valen la pena. Una película de Prime Video. Mira que normalmente las películas de Prime Video son horrorosas. Y esta película no es gran cosa. Pero me pilló en un buen día. El exorcismo de mi mejor amiga. Una película que me lo pasé muy bien. Una película muy divertida. Me recordaba una película que a estas comedias casi muchas veces dirigidas incluso por Jim Gwinowski o por Fred Dole en Rey en los 80 de Cogías. Que probablemente hubieran estado protagonizadas por Linea Quigley y Michelle Bauer o gente así. O más para todos los públicos. Se hacía ese terror tontorrón que veías una portada muy llamativa. Pues la película no tiene sexo. No tiene palabrotas. No tiene sangre. Es una película muy para todos los públicos. Y me pilló de buen humor el exorcismo de mi mejor amiga. La matanza de Texas que produjo Fede Álvarez para Netflix. Una película impresionante. Una película muy a los tiempos que corren. Con los influencers. Con la gentrificación. Con la gente de ciudad queriendo ir a repoblar un pueblo. O una aldea abandonada. Y queriendo ser más liso. Una película muy interesante. Con un Leatherface muy desatado. Quizá el punto negativo es que siempre lo interesante de La matanza de Texas ha sido la familia. Y aquí no hay. No hay familia. Pero bueno. Y cae en alguna moda del terror actual. Pero es comprensible. Dentro de 20 años habrá otras modas. Y probablemente estemos protestando. Pero aún así una película que merece estar en las menciones especiales. La abuela de Paco Plaza. Una película increíble. Las dos actrices protagonistas. El tema real de lo que tratan. Porque aunque lo que ocultan como una película de terror. En realidad es el terror a envejecer. Y el terror a la vejez. Y el terror que producen muchas veces los ancianos y los cuidados que necesitan. Entonces es una película que de nuevo toca temas más allá de lo evidente. Toca temas muy interesantes. Y por último otra película. Prime Video. Es raro porque en mis listas no suelen estar películas Prime Video. Porque suelen ser horrorosas. Samaritan. Protagonizada por Sylvester Stallone. Película de superhéroes. Con la mitad del presupuesto. O un cuarto del presupuesto. Que suelen llevar una película de este tipo. Es una película. Si Thor, Lop, Van Zander o de Batman han costado 180 millones. A Samaritan han costado 50. Pero es una película muy divertida. Quizá merecía ir a cines. Quizá mereció ir a cines. Es una película. Me lo pasé muy bien. Quizá para ir a cines merecía algo más de dinero. Y profundizar en ciertas cosas. Pero a mí este Sylvester Stallone viejo. Haciendo las pelis que hace. Me gustan. Y esta película es un regalo. Y lo que le faltaba por hacer. Una película Samaritan me gustó muchísimo. Y es la última de las menciones especiales. Soy un ser humano. Tengo trabajo. Tengo familia. Tengo que ir a sitios. No me da la vida para verlo todo. Y este año se me han quedado películas pendientes para ver. Que me apetecían ver un montón. Terrifier 2. La del payaso Art. Art. Vi la primera. Me gustó muchísimo. La segunda todavía no la he visto. Dos horas y media. Y creo que es salvaje como pocas. Cerdita. Película española. Tengo muchas ganas de verla. Estoy esperando a ver si aparece en alguna plataforma. Ahora mismo ya no tengo filming. Estoy esperando. Black Phone. De Scott Derrickson. Tampoco he podido verla. Y es una de las pendientes gordas. De Guillermo del Toro. Me ha faltado por ver. El Callejón de las almas perdidas. Y Pinocho. Las dos películas que ha sacado este año. Y no he visto ninguna. Super mascotas de DC. De animación. Y eso que es donde DC está acertando. Pues todavía no he podido ver. Y luego me han faltado por ver. Las que yo creo que son. Las dos películas más interesantes. De acción del año. No he podido ver ni Bullet Train. Con Brad Pitt. Ni todo a la vez en todas partes. Aún así. Todas las tengo pendientes. Pero. Desgraciadamente. Solo soy un ser humano. Y no me da la vida. Y llegamos al top 10. Las 10 películas para mí. Las 10 mejores películas de este año. Las que más me han gustado. Mi top. De películas este 2022. Lo que para mí ha sido. El mejor cine. Al menos. No el mejor cine. Porque eso. Es muy subjetivo. Al menos han sido. Las 10 películas que a mí más. Me han gustado. No. Tiene que ser las mejores. No creo que. Yo esté. En posesión de la verdad. Pero al menos si son. Mis 10 películas favoritas. Este año. En el. Número 10. Top Gun. Maverick. De Joseph Kosinski. Con Tom Cruise de protagonista. Secuela de Top Gun. Top Gun os aseguro que es una película que yo. La de Tony Scott. Me sé de memoria. Fui emocionado a ver esta secuela. Es una película impresionante. Si no la habéis visto en el cine. Os habéis perdido. Quizá uno de los espectáculos. Visuales. No del año. De la década. O sea. Impresionante. Este Top Gun. Maverick. De Joseph Kosinski. En el número 9. No. De Jordan. Pilly. Una película. Con Daniel Kaluya. Como protagonista. Una película. A mí me recordó mucho. Yo mientras la veía. Empecé a ver algo que. Me recordaba. Señales. De Shyamalan. Y luego pasaba a aparecerse. A temblores. De Ron Underwood. Pero luego estuve pensando. No es. Ni señales. Ni. Ni temblores. Es una película. Una película. Que una vez escarbas un poquito. Y es lo que le ocurre al cine de Jordan Pilly. Tienes que rascar un poquito. Tanto en Déjame salir. Como en nosotros. Como en este NOP. Tienes que rascar. Para ver en realidad. Lo que te quiere contar. Y. Más allá de que visualmente es un tío muy interesante. Y que sus historias. Conocidas. Porque son muy reconocibles. Déjame salir. Las mujeres de Stepford. Nosotros. Y esta también. No deja de ser. Una invasión. Unos invasores de Marte. O cualquier cosa. Similar. Una vez escarbas. Encuentras algo mucho más. Por cierto. En NOP. Muy interesante. El tema de la televisión. En el número 8. Predator. La presa. Predator. Bueno. En Estados Unidos. Hulu. Aquí Disney Plus. Una película. De muy poco presupuesto. Directa a Disney Plus. Para nosotros. A Hulu. En Estados Unidos. Una película muy. Muy interesante. Muy original. Un survival. Chulísimo. A mí me dejó sin palabras. Este. Este. Una película. Está en este top. Porque. Me mostró. Cosas muy interesantes. Quizá. Lo que menos me gustó. Y protesté mucho. Fue. De primeras. El diseño del nuevo. Depredador. Pero con el tiempo. Bueno. No. Alec Gillis. Hizo. Hizo un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo. Una película. Muy espectacular. Este Predator. Que esperemos que continúe. Que continúe. Con esta línea. De películas. En el número 7. X. Del que ya tenemos crítica. En. En Fang o Fan. Hace unos meses. X. A mitad de los años 60. Un grupo de. De cineastas. De cine para adultos. Van a una granja. A rodar una película porno. Y allí se lía. Allí hay un matrimonio. Y la viejecita. Que se llama Pearl. La lía a par de una película. Impresionante. Una película muy bien rodada. Con mucho gusto. Que se rodó a la vez. Con nuestro número 6. De este top. Con Pearl. Que es una precuela. También. Con trasfondo cinematográfico. Aquí nos vamos a los años 20. A los albores del cine. Y Pearl. Es una chica de pueblo. Jovencita. En las dos películas. Interpretada por la. Increíble Mia Goz. En X. Estaba también. Llena. Ortega. Y estaba. Brittany Snow. O sea. Y en esta secuela. Mia Goz. Hace una versión joven. De Pearl. Una versión. 19. 20 añitos. Y de cómo. Se va a convertir. En la Pearl. La anciana. Que conocimos en X. Y de nuevo con. Con el trasfondo cinematográfico. Nos queda ahora. Una tercera entrega. Que se ha anunciado. Llamada Maxine. Con 3X. Ambientado en los años 80. En la época del porno. VHS. Estaremos. Atentos. Así que el número 7 de nuestro top. La fenomenal. Perdón. El número 6 de este top. La fenomenal. Pearl. Y llegamos a mitad de tabla. La quinta película de este top. El remake. Reboot. Recuela. De Hellraiser. De nuevo con. Clive Barker. Implicado en la producción de la película. Con un pinhead. Ya no pinhead. Sino Hellpriest. El sacerdote del infierno. Espectacular. Unos efectos visuales. Unos diseños. Una película. Una película increíble. Que aquí en España. Sigue inédita. Por cierto. Pero. Bueno. No he podido. Evitar verla. Hellraiser. En el número 4. Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever. De Ryan Kubler. Una película que a mí me ha. Me ha impresionado. O sea. Me ha gustado muchísimo. Es quizá. Una de las pelis. Que más me han gustado del año. Una historia que trata sobre. Sobre el duelo. Sobre la pérdida. Con unos villanos. No tan villanos. Con unos buenos. A veces no tan buenos. Con una historia muy interesante. Con un repartazo. Con una. Con un lujo en la producción. En la puesta en escena. En todo. Bueno. Solo. Solo una gran compañía. Como. Como Disney. Y en este caso. A través de Marvel. Tiene ahora. Los recursos técnicos. Y humanos. Para. Para hacer una película. Con este. Con este. Con esta calidad técnica. Y tecnológica. Wakanda Forever. Es espectacular. Clerks 3. Clerks 3. De Kevin Smith. O sea. Yo siempre he sido. A grandes riesgos. Bastante fan. De Kevin Smith. Y de su. Biosque. Biosque. Verse. Lleva un tiempo. Que no todas sus películas. Me gustaban. La anterior. La de. Jay and Silent Bob. Reboot. No me gustó demasiado. Lleva un tiempo. Un poco separado. Yo de Kevin Smith. Y vi este. Clerks 3. En un momento. Un poco delicado. Para mí. Y. Ver Clerks 3. Y luego. Wakanda Forever. Una película. Clerks 3. Que va de lo que va. Y Wakanda Forever. Que es un duelo. Quizá me han. Me han ayudado. Me han ayudado. Es. Es una película. Que. Que se merece quedar. En. En el puesto número 3. En los puestos de honor. En la con la medalla de bronce. De este top. Clerks 3. A mí al menos. Una película que me llevaré consigo. Conmigo siempre. En el número 2. Elvis. De Baz Luhrmann. Una película. Es todo. Un viaje. Audiovisual. Con ese ritmo. Que solo Baz Luhrmann. Es capaz de imprimir a sus películas. Una película. Increíble. A todos los. Los niveles. Con unos actores. Unas interpretaciones. Un diseño. Sonoro y musical. Increíble. Unos. Todo. Toda una película. Que a mí me impresiona mucho. Yo. A ver. No soy un gran. Fan de Elvis. Me gustan. Yo creo las. Las canciones. Que le gustan a todo el mundo. Y me gusta ese Elvis. A la mayoría de la gente. Le gusta el Elvis. De los años 50. A mí me gusta el Elvis. De los 70 decadente. Cuando ya el tipo está hecho polvo. Igualmente todo el recorrido. Que hace la película. Todo ese. Todo lo excesivo. Se han trasladado. La vida excesiva de Elvis. A lo excesivo de su. En la puesta en escena. En vez de. Entonces una película. Muy impresionante. A muchos niveles. Dos horas y media. O dos horas cuarenta minutos. Que son un viaje alucinante. Y en el. Número uno del top. Se queda. Doctor extraño. En el multiverso de la locura. Regreso. De Sam Raimi a la dirección. Después de nueve años. La última película que había dirigido. Fue Oz. Una película. Marvel. Un trabajo de encargo. Pero un trabajo de encargo. Que le ha ido a Raimi. Como anillo al dedo. Y ha llevado a. Tanto a Benedict Cumberbatch. Como Doctor extraño. Como a Elizabeth Olsen. Como. Como Bruja Escarlata. Como todo lo que nos ha contado. A otro. A otro nivel. Son. Le pasa lo mismo a Elvis. Como a Doctor extraño 2. Aunque este año hay películas. En mis favoritas. Muy bien rodadas. Como Top Gun. Como Predator. Como Hellraiser. O como Wakanda Forever. Que son tan. Exquisitamente rodadas. El trabajo de Baz Luhrmann. O el trabajo de Raimi. Tras la cámara. Es tan brutal. Que luego todo lo que ves. Parece. Parece que no es tan. Parece que no vale la pena. Y es mentira. O sea. Es una falsa. Las dos películas mías. De este año. Elvis y Doctor extraño. En el multiverso de la locura. Son dos películas. A mí me gusta mucho. El exceso visual. No tiene por qué gustarle a todo el mundo. Yo entiendo que. Que una película como Doctor extraño. En el multiverso de la locura. Pueda apabullar mucho. Pueda ser una locura. Es una película de cada plano. Cada momento. Todo es muy intenso. Le pasa lo mismo que a Elvis. Cada instante. Todo es un ritmo muy. Muy rápido. Ángulos muy locos. Movimientos de cámara. Tal. Nunca da respiro. Ni descanso al espectador. Pero. A Doctor extraño le ha ido muy bien. La mano de Raimi. Descubrir que Raimi. Al fin. O sea. Sigue siendo. Un tío con un pulso. Un tío que sabe. Y que. Está bien. Que de vez en cuando. Podamos recurrir a él. Para que nos. Nos haga estos regalos. Así que en el número uno. La mejor película. Al menos mi película favorita. De este año 2022. Es Doctor extraño. En el multiverso. De la locura. De Sam Raimi. Pues. Hemos llegado al final. De este repaso. En el cine de 2022. Como siempre os digo. Si os gusta lo que veis. Comentad. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Con vuestros amigos. Y regalarnos. Ese like. Que tanto sube. Nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!